A pesar de las restricciones sanitarias impuestas en la capital francesa, cientos de hinchas salieron a las calles de París a celebrar la clasificación del PSG a la final de la Champions League. Pese a que la norma prohíbe la reunión de más de 10 personas, se pudo observar un gran grupo de aficionados con bengalas en mano cantando y saltándonos alrededor del estadio del PSG llamado el Parque de los Príncipes. De la misma manera, se pudo registrar gran número de personas lanzando fuegos artificiales en diferentes puntos. Asimismo, se registraron enfrentamientos entre la policía e hinchas del PSG, quienes intentaban dispersarlos a los barristas. Cabe destacar que por primera vez en su historia, el club francés clasifica a instancias finales de este torneo internacional. El equipo liderado por Neymar logró imponerse al Leipzig por 3-0 en Lisboa. En esta jornada histórica, el gran protagonista fue el argentino Ángel Di María, quien con un gol y dos asistencias fue la figura del encuentro. Ahora el club parisino tiene que esperar a conocer a su rival que saldrá del encuentro entre Lyon y Bayern Múnich. En declaraciones a la televisión RMC Sport, el presidente del club Nazer Kaleifi indicó que la victoria está dedicada a todos los aficionados que han apoyado al equipo y que este domingo 23 de agosto buscarán levantar el trofeo en el partido final de la máxima competición europea. ¡Suscríbete al canal!